¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con los extras de Pokémon Escarlata. Vamos a continuar con nuestra aventura y bueno, pues ya nos queda poquito de esto. La verdad, estamos con los últimos entrenadores que nos quedaban por derrotar y nos quedará también lo de los Pokémon Paradox nuevos, ¿vale? Pero pues bueno, hoy vamos a hacer un combate pendiente que teníamos contra Mencía. Entonces el capítulo de hoy probablemente sea corto, ¿eh? Ya aviso. Bueno, antes de hacer nada, como siempre os recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal. Si le dais ahí al botón que pone unirme, que tenéis debajo de la pantalla, porque pues a mí me ayudáis mucho y vosotros os lleváis dibujitos que ya a partir de septiembre espero poder entregaros los pendientes. Vamos a ver, vamos a invitar a alguien a dar una charla y bueno, ya hemos invitado absolutamente todos los entrenadores excepto a Mencía, ¿vale? O sea, creo que a Damián y demás sí que les... sí, a Damián y a Noah los hemos invitado, ¿vale? Entonces solamente nos falta Mencía. Así que pues bueno, vamos a llamarla. Vale, nos falta Mencía, nos falta el líder secreto y nos faltan los Paradox, ¿vale? Tenemos para la semana que viene y ya yo creo. ¡Tatatachán! ¡Aquí estoy, Lira! Así que esta es la famosa Academia Arándano. La verdad es que es impresionante. Más maja que las pesetas la Mencía, ¿eh? Se le coge muchísimo cariño. Vale, vamos a hablar con ella. ¿Dónde estás, Mencía bonita? Estoy hablando con Cass, mirala que maja es. Oye, Cass, ¿tú conseguiste llegar a la cima de la Liga Arándano y proclamarte campeón a toda mecha, ¿verdad? Eh, sí, supongo. Pero no soy un buen ejemplo, créeme. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? En aquel momento no pensaba más que en ganar, ganar y ganar. Hasta me saltaba horas de sueño y seguía entrenando hasta caer rendido. Tanto esfuerzo por ser el campeón y al final, ¿para qué? Para volver a perder. Pero lo importante es que no te rendiste hasta alcanzar tu meta. Se nota a la legua todo el aprecio que les tienes a los Pokémon. Eso es verdad, son muy importantes para mí. Supongo que eso también contribuyó a que me esforzara tanto. Gracias, Mencía. Ahora me siento mejor. No hay de qué. Es muy maja, tío, socorro. Vale, vamos a luchar contra ella, va. Llevo a Ogre Ponsín el primero, sí. Esta academia no se parece en nada a la nuestra. Me he pasado un momento por el biodomo y me alucina que exista algo así bajo el mar. Tengo entendido que en esta academia dan mucha importancia a los combates Pokémon. Eso significa que se puede combatir todo lo que uno quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Justo lo que querías. Sí, en cuanto termine lo que he venido a hacer voy a ir a encadenar combates. Va a ser genial. Muchas gracias por invitarme, Lira. Eres la mejor. Más maja ella que nadie. En fin, voy a retarte. ¿Quieres luchar? Combatochi productivo. Es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Lo del Combatochi. A ver qué tenemos hoy. Bueno, vamos super over level como siempre. Así que no debería de darnos problemas, pero bueno, pues nunca se sabe. Al 86 nada menos, ¿eh? Vale, vamos a tirarle... A este le puedes tú, Ogre Ponsín. Dar un garrotazo en la cabeza. Infernaid. Es que me gustaría utilizar otros Pokémon, pero es que, hijo, eres muy bueno, Ogre Ponsín. Paumot. Vale, aquí sí que nos vamos. Vamos a Ursaluna. Mira qué bonito es mi Ursaluna. Lo adoro, de verdad. Me gusta tanto este Pokémon. Vale. ¡Uh, que es más rápido que yo! Bueno, no pasa nada. Un golpecito has conseguido darme, Mencía. Ale, toma ya. Pobrecito Paumot, la verdad. Milotic. A ver, vamos a sacar al Hydropol, que la verdad es que poco lo hemos usado, ¿eh? He de decir. Está bonito. Me va a tirar un rayo de hielo y me va a dejar temblando, ¿eh? También os lo digo. Pero bueno, si no, pues ya lo... ¡Ups! Igual sí que me deja temblando, sí. Bueno, menos mal que tengo la Hax de... Del poder del amor de mi lado. Aunque eso no me hace mucha gracia, la verdad. He de decir. Me mata, me mata. ¡Oh, Mencía! ¡Qué pro! Pues o a ver, ponte, vuelve a tocar, corazón. Le quité este drenaje. Bueno, no pasa nada. Vamos a tirarle cara a Antonia. Dale unos mimitos al Milotic bonito. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, Clefable. La verdad es que aquí si llega sin ir super overpower como yo... Esto tiene que ser bastante duro, ¿eh? Me encantan las texturas que les han dado algunos Pokémon. Básicamente porque me está haciendo daño y me está haciendo tal... Cuando le saco 15 niveles, estoy a nivel 100 y soy tochísima. Me auscarada. Pues es que le dir... Qué poco acostumbrada estoy a que Mencía me saque a mi auscarada. Porque yo cuando juego por mi cuenta siempre elijo a mi auscarada porque me parece precioso. Me da rabia, pero que me quiten lo bailado. Además, ahora empieza lo bueno. Vale. Tera Cristal y Canto Ardiente. Que brille mi orbe Tera Cristal, nuestra mejor baza. A no ser que de repente me sorprendas y Tera Cristalices a otra cosa que no sea planta. ¿Te imaginas? Ahora Tera Cristaliza a Siniestro y me quedo con una cara de monco. Ah, pues sí. Tera Cristalizado a Siniestro. Ja, 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 ja. Ja, ja. Bueno, yo voy a Tera Cristalizar a Fuego. ¿Te imaginas que me remonta con la mía auscarada? No creo, ¿no? Es más rápido que yo. Tío, tengo mucha suerte y la verdad es que no me gusta jugar así con tanta suerte. No me gusta nada la mierda del poder del amor, la verdad. Pero bueno, pues es lo que hay, supongo. Me gustaría que se pudiese desactivar eso. Más que desactivar el repartir experiencia y por ahí, que me da igual. ¡Uh, no puedo utilizarlo! ¡Me ha mordazado! ¡Lols! No, ja, ja. No puedo hacer nada. No puedo hacer literalmente nada más que bola sombra. Porque me ha hecho golpe de mordaza, me meo. Pero bueno, como estoy ultra cheta, pues lo voy a matar igual. Pobre gatito precioso. Pues está guay este combate. ¡Ay, me lo he pasado genial! ¡Qué gusto, un buen rival que no se enfada cuando pierde y esas cosas! Voy a llorar de la emoción. Esta vez he perdido, pero ha sido de lo más emocionante. Cuando seamos mayores, quiero que sigamos combatiendo como hasta ahora. ¿Prometido? Pues no se hable más. Prometido queda, si no me dejas ni responderte, hija. Toma, te regalo esto como prueba de nuestra promesa. Una banda aguante. Ah, es una banda Focus de toda la vida de Dios. Lo que pasa que ahora se llama banda aguante. Acuérdate de mí cuando la uses, por muchos más años siendo rivales. Es majísima, tío. Yo no entiendo cómo puede haber gente a la que le caiga mal este personaje. Es intensa, como ella sola, pero es maravillosa. Tuvimos nuestros contratiempos, pero la visita a Noroteo fue súper divertida, ¿verdad? Tenemos que volver a montar un viaje todos juntos. En la Academia Arandano no usan mucho las aulas, por lo que veo. Me ha sorprendido mucho que suelen tener las clases en el Biodomo. Menudo choque cultural. No me puedo creer que la Academia Arandano tenga su propio alto mando. ¡Qué guay! Me pregunto con qué clase de Pokémon combatirán. Me pica la curiosidad. Qué mona es. Bueno, gente, pues como dije, el capítulo de hoy se queda muy cortito. Porque pues lo único que teníamos que hacer era enfrentarnos a Mencía. Os voy a contar lo que vamos a hacer el próximo día. Esto es con donar puntos Arandano, ¿vale? Y aquí tienes el jefe secreto de la Academia Arandano. Pero voy a probar, ¿vale? Bueno, no, lo tengo bloqueado, mira. Esta petición todavía no está disponible. Eso es porque creo que tengo que tener 10 intercambios. Entonces, de momento tengo 8, si no estoy equivocada. Así que para el próximo día lo tendré preparado para poder llamarlo. Y poder enfrentarnos al jefe secreto de la Academia Arandano. Así que nada más. Por hoy lo dejamos aquí. Siento que sea tan cortito, pero bueno, pues ya sabéis que a veces es lo que toca. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!